Celestia Encantamiento Celestia Encantamiento Así que, como que es una carta brutal, que lo tiene absolutamente todo. Vale, entonces, ¿qué encantamientos llamamos que generen sinergias con Kalix? Pues hay un montón y son todos muy buenos. Armadura etérea, montón de más unos más unos y además dañar primero, ¿no? Cuantos más encantamientos tengas, más poderoso. Rescate de fragmentista, muy importante porque tienes que proteger tus bazas Tienes unas poquitas criaturas en este mazo, son muy importantes todas y cada una de ellas Y esto es un encantamiento, da más uno más uno Y además anti-maleficio hasta el final del turno para proteger, como digo, esa criatura en el momento clave Luego, no tenemos arrollar, pero tenemos más dos más cero y arrollar por parte de osadía Que además, si la osadía va al cementerio, robas carta, o sea que encima ni siquiera pierdes carta con esta osadía Ayuda bastante a la estrategia Y seguramente la razón por la cual estamos jugando este mazo, o una de las razones más importantes Es que ha salido un encantamiento buenísimo, que es el protegido por fantasmas Que a agro lo destroza, o sea cualquier mazo rojo al que te enfrentes lo vas a destrozar con esta carta Porque exilia un permanente, mientras la criatura encantada permanece en juego Y le da más uno y más cero, vínculo vital y además rebatir dos Con lo cual va a ser muy difícil que el rival te la pueda matar por ese rebatir dos Y bueno, porque además tus criaturas van a ser bastante grandes en principio Llegamos también, para proteger, ¿vale? El Skrelb Acaro Desertor, que no es encantamiento La verdad es que es una criatura artefacto, pero como digo, tus criaturas son muy valiosas Y quieres salvarlas a toda costa Y luego por último, otro encantamiento El talento hospedaje Todos los turnos es un contador más uno más uno Rebatir uno a tus criaturas que tengan contadores Que va a ser muy habitual, porque tanto Calix pone contadores como el talento hospedaje Y luego ya en el cuarto capítulo se duplican la cantidad de contadores que se ponen sobre los permanentes que controles Así que de encantamientos tenemos básicamente estos de aquí Estos 14 encantamientos por sí mismos para que se disparan habilidades El protegido también dispara las habilidades de encantamiento Obviamente protegido por fantasmas, pero sobre todo porque es un removal El Calix es un propio encantamiento, se también hace disparar las habilidades Pero, y aquí viene la gracia La saqueadora optimista viene a cubrir el hueco de la criatura que hemos perdido con la rotación de estándar Antes era verde y ahora es blanca, pero hace más o menos lo mismo A efectos prácticos entra un encantamiento en juego Pones un contador más uno más uno Así que siempre que pongas encantamientos en juego Vas a poder disparar su habilidad y repartir contadores más uno más uno sobre tus criaturas ¿Qué más tenemos? Aparte de la saqueadora optimista Que como digo es como la que va a meter potencia al mazo En cuanto a contadores más uno más uno Llamamos guardiana de nueva venalia Que gana indestructible simplemente descartando una carta de la mano Puedes reclutar con ella En cuyo caso adivinas dos Y va a ser un poco pues como la punta de lanza A la cual meterle cosas y atacar con ella Dado que puede ser indestructible Y luego también el archivista élfico Que siempre que juegas un encantamiento Bueno, siempre que entran en juego Mejor dicho, no es cuando juegas Es cuando entran en juego Robas una carta una vez por turno Así que es otro buen objetivo Así que tienes un par de criaturas como la guardiana O como el archivista Que no son encantamientos en sí mismo Pero que bueno La guardiana se aprovecha de los encantamientos Que la van a dopar y se protege a sí misma Y el archivista sí se beneficia de los encantamientos O sea que al final es un poco mazo Encantres de toda la vida tradicional Como el mazo es verde-blanco Lleva las típicas tierras verdes-blancas Pues todas las que tenemos a nuestra disposición Que son 12 Y luego una copia de Nirex Para poner algún token suelto Por ahí tampoco va a estorbar mucho Y no nos afecta demasiado Y eso es lo que tenemos aquí delante Yo creo que este mazo es bastante bueno Y creo que a Monored Le vas a ganar con esta carta Con Protegido por Fantasmas Y Contra Control pues como siempre Vas a depender mucho de la ventaja de cartas que obtengas Y de cuánto te puedas rehacer Ojo a la protección Creo que muchos mazos Los vas a humillar con el Screl Y los vas a humillar con el Rescate de Fragmentista Y ese es un poco el espíritu que vamos a ver ahora En las siguientes partidas Salimos nosotros La mano es suficiente supongo No tenemos mana blanco Nos la vamos a quedar de todas maneras Dado que salimos Nos la podemos permitir Vale Conejo Vale ya sabemos que nos enfrentamos a un moto de conejos ¿De acuerdo? Así que posiblemente Él tampoco lleve demasiados anticriaturas Vamos con La Sacadora Optimista Y le voy a meter ya la Osa de ella Con el Contador Más uno Más uno Y todo Cuatro dos arrolla Vale Y el siguiente turno Hacemos un Bueno en el siguiente turno Podemos hacer un montón de cosas Y un montón de Contadores Más uno Más uno A ver si tenemos un poquito de suerte Y robamos el Removal ¿No? Que lleva el mazo Este daño nos lo vamos a comer Él también pega muy rápido A ver si robamos el Removal Sería una pasada robar el Removal Vamos a intentar ganar Por la vía rápida O sea intentar atacando Intentar atacar lo más rápidamente posible ¿No? Con todos los Contadores aquí Ganamos en tres ataques Como mucho Y él de momento No gana en tres ataques Con lo que tiene en mesa Lo malo es que Sus dos criaturas arrollan Y sí Vale Bien Hemos ganado el corriendo ¿No? Vale ¿Qué hacemos con esta mano? Mira el Removal Por fin lo vemos Vale Yo creo que es una mano Que nos tenemos que quedar A ver con qué sale el oponente Espero que no salga muy agresivo Vale Sale con montaña O sea que sí Agresivo parece que sí que va a ser ¿No? Venga Vamos con el Skrell Perdemos una vida Mal comienzo por nuestra parte A ver si es una Boros de Control Puede ser una Boros de Control No Monorred Puede ser una Monorred de Control Vale Guerrerita de la Flamánima Y yo creo que no vamos a No vamos a Uy Eso es muy buen robo Ese robo Es buenísimo Nos cargamos la Guerrera de la Flamánima Perdemos otra vida por cierto Pero ganamos dos En el ataque Así que recuperamos parte de lo perdido Y nos quedamos con 18 vidas Vale Así que siguiente turno Armadura Eteria Más Osadía Ganamos la partida No me creo que lleve choques Nadie lleva choques En ese mazo Nadie No se juega el choque en ese mazo Como me tiene un choque ahora Apaga y vámonos Si tiene un choque Vale No hay choque Hay creído de los Tirograci Con prisa Bueno prisa tiene Con más dos Más cero Y nos pega de cinco Lo que él no sabe No hemos robado tierra Que lástima Es que ahora esto tiene ya Rebatir cuatro Así que ya un choque ya no le valdría Tampoco Ah se nos rindió Vale Es que esta carta es muy buena Contra Monored Es muy buena Si te sale contra Monored Pues vas a ganar la partida Que si seguro Vale Hemos robado bien ese Kalix De acuerdo Voy a intentar A ver si podemos al menos Ya digo No jugar tan mal Como la partida anterior Que cualquier jugador normal La habría ganado Vale Verde Blanco Rojo Obviamente Bueno obviamente no Está jugando Roxanne E Herodita Estelar O sea obviamente Aquí no hay nada obvio En esta partida Porque el rival Está jugando cartas muy raras Iba a decir que Obviamente es un mazo De cinco colores Y no es tan obvio No es tan obvio Porque Ajú Porque hemos visto Esta Roxanne aquí Creo que es un mazo De cinco colores Pero no estoy 100% seguro ¿No? Vale Huatli Ya si os dais cuenta Magic Arena Ya me está emparejando Con gente Que no Que no le va muy bien El coco ¿Qué es esto? Tierra básica Y la pone en mano Vale Y es un 2-3 Vale Al menos Podemos decir Que esta partida En esta partida Podemos desarrollar La mesa Que ya es más De lo que hemos podido decir Hasta el momento Eh ¿Por qué no me deja reclutar? ¿Tiene que ser una legendaria? Ah sin marido de invocación Estoy tonto Es sin marido de invocación Hacía tanto tiempo Que no jugaba La habilidad de reclutar Que no me acordaba De que tenía que ser Sin marido de invocación Si no sería demasiado buena La habilidad Vale Entonces Ahora este siguiente turno Con la osadía Y la armadura de Teria Si que pegamos bastante Si que pegamos Una barbaridad Y el como Ani se une al equipo 5 daños Y la que tenemos que irá a la vez Supongo que al Vale Vale Se muere Y ahora ya simplemente Le metemos toda la guardiana A esta Y ese robo Es bastante bueno Voy a meterse a toda la guardiana Que como puede ganar Indestructible Pues puede estar bien nos cargamos su criatura contador más uno más uno pegamos un piñazo muy gordo este turno usadía todo, venga, todo ahí no somos letales por poquito atacamos de 15 tendríamos que haber hecho ahora sí tendríamos que haber reclutado porque al reclutar adivinamos dos y no lo he hecho así que fallo mío vale, voy a copiar si me deja el juego el removal protegido por fantasmas ah, vale, me deja, me deja o la osadía para robar cartas voy a copiar no, la osadía ¿sabéis por qué? porque si tiene un removal masivo si tira ahora una caída solar si tira ahora una caída solar me gustaría poder robar al menos cartas y quitar nada del medio espera, espera claro teníamos, no me he dado cuenta teníamos dañar primero teníamos dañar primero entonces hacíamos primero ese daño y luego podíamos copiar antes del dañar primero poniéndolo al Kalyx el resto del daño no me he dado cuenta teníamos letal con el Kalyx es cierto el dañar primero no conté con el dañar primero hemos hecho 13 daños primero o 14 con la guardiana de Nueva Benalia y con el dañar primero hemos copiado un encantamiento que se hubiera puesto al Kalyx la osadía para que pegase más éramos letales casi se me va la olla no me he dado cuenta del dañar primero y luego el daño normal no sé si me tendría que haber quedado esta mano la verdad viendo que no tenemos nada claro, yo no sabía que el rival iba a hacer montaña bicho pero es que si hace montaña bicho me da igual o sea, es decir podríamos rendirnos ya y jugar otra partida es que ya está game over ya está nos mata el siguiente turno solo ha pegado de 4 en el segundo ¡ay! el removal vale, ojo si no nos mata este turno protegido por fantasmas más el vínculo vital más el rescate podría ser suficiente para ganar la partida voy a bloquear aquí y me voy a descartar y me voy a descartar un cálix porque nos sobra un cálix nos tira el choque a la cara y nosotros salvamos con el cálix a la guardiana nos sobra el cálix ¿vale? no necesitamos dos cálix la cuestión es que aquí ahorramos dos puntitos de daño y ahora tengo que tirar el choque a la cara vale, mi turno y entonces ahora mana blanco otra vez si os fijáis estoy reservando el Mirex porque el Mirex es nuestro único mana verde ¿vale? vale, hay que cargarse la guerrera de la flamánima sí, estaba pensando si había alguna otra posibilidad mejor pero no, obviamente y ahora la cuestión es si atacamos con la guardiana o no o nos quedamos bloqueando fijaos que tenemos esto y además le podemos dar indestructible yo creo que nos tenemos que quedar bloqueando más uno, más uno ella gana indestructible ganamos unas pocas vidas y luego ya el siguiente turno con el cálix ya sí que hay que atacar nos tenemos que quedar bloqueando este turno nos quedamos bloqueando este turno le podemos dar indestructible hay que descartarse el archivista élfico creo si hay que darle indestructible a esto él se lo va a pensar antes de atacar claro porque tenemos indestructible y vínculo vital y 10 vidas tiene otro choque no qué pena que no hubiese tenido el choker porque entonces ya sí que ganábamos vale contra esto podemos vale contador más uno más uno gratis ahí por cierto con el cálix ahora sí copiamos el encantamiento y ganamos de hecho no sé si hacer esto ya para que sea más grande y ganemos más vidas en el ataque no hace falta no hace falta venga va nos robamos ahora el verde con todo el tiempo que hemos estado esperando este mana verde vale entonces jugamos cálix contador más uno más uno por aquí no solamente copias si hace daño al jugador ¿verdad? daño de combate al jugador así que aún tengo la duda de si atacar o no si ataco él va a bloquear vale va a bloquear con la lanzabilidad del monasterio y le va a quedar vivo esto otro subimos a 14 vidas y a la vuelta puede que nos mate voy a quedarme enderezado este turno porque él no cuenta con esto vale no cuenta con esto y puede dar la vuelta a la partida es lo que os decía descarga de rayos sobre la guardia de nueva venalia a la cual podemos dar indestructible descartándonos el mirex vale pero entonces no tendríamos el bloqueador voy a salvarla descartándonos el mirex le damos indestructible vale el problema es este que va a pegar mucho quizás tendríamos que haberla salvado ya es tarde ya es tarde claro pega 6 es que pega 6 vale bloqueamos ahí ahora ya sí que no hay más remedio tenemos que salvarla ahí el contador más uno más uno se lo tendría que haber puesto a la guardiana el contador más uno más uno tendría que haber ido a la guardiana nuestro turno atacamos con las dos atacamos con las dos tendría que haber puesto otro contador más uno más uno aquí para ganar cinco vidas en lugar de cuatro atacamos con las dos para que bloquee como bloquea si es que bloquea copiamos los hechizos o sea copiamos encantamientos copiamos los encantamientos sí ¿cuál vamos a copiar? este protegido por fantasmas y se lo anexamos con ocho vidas que tenemos a la sacadora optimista porque se disparan un montón más de habilidades todos los contadores más uno más uno nos cargamos el héroe del corazón exiliándolo contador más uno más uno sobre sí misma contador más uno más uno sobre sí misma todos los contadores sobre sí misma tenemos un 4-3 vínculo vital en mesa robamos tierra caca y no vamos a jugarla 4-3 vínculo vital rebatir 2 con ocho vidas y él solo tiene el ratón multiarmado entonces yo creo que vale es uno de los robos buenos que él podía hacer pero aquí volvemos a atacar con todo y ganamos la partida ahora sí ahora sí que nos hemos fundido hasta monorred y lo único que tienes que robar es el removal llevamos cuatro copias del removal pero si te robas ese removal vas a funcionar bien removal o sea la salida del mazo es turno 1 saqueadora turno 2 protegido por fantasmas turno 3 calyx y vuelves a copiar el protegido por fantasmas claro pero es que esa salida no te va a salir nunca te va a salir muy poquitas veces ¿no? no tenemos criatura de coste 1 ni tenemos esta de coste 2 y luego esto o sea lo de siempre o sea yo voy a jugar como si esto fuese magic normal ¿vale? si hace montaña bicho y te mata de segundo turno o de tercer turno pues no puedes hacer nada contra eso y ya está así es la vida ¿vale? blanco negro y ha tirado al cementerio un triunfo amargo ¿qué quiere decir que haya tirado esto al cementerio? que tiene otros 4 removals más en mano verde blanco negro ¿vale? entonces nos enfrentamos a un mazo aptan puede ser un aptan de tierras maleza borde navaja y guardiana de nueva venaria por aquí y podemos ya empezar a atacar aquí el problema del mazo que está jugando el oponente es que no sabemos de qué va puede llevar todo tipo de cosas puede llevar removals masivos puede llevar rampeadores puede llevar atraxas puede llevar una amplísima variedad de cosas impredecibles prácticamente ¿no? no quiero arriesgarme demasiado no creo que lleve nada que exilie él no creo voy a tomármelo con filosofía este turno le voy a meter el contador más uno más uno o sea si lleva algo va a ser algo que diga destruir supongo ¿no? supongo entonces como es indestructible le va a suponer un problema yo tampoco veía clara la guardiana de nueva venaria en este mazo al principio pero la verdad es que es la carta que te da un poquito de vidilla si me gusta en este mazo si funciona es la criatura que necesitas para meter los encantamientos vale lo que decíamos algún tipo de mazo de tierras o reanimator y se ha puesto en mano un altanak vale es un mazo de tierras es una abzan de tierras y como os digo el problema es que no sabemos si llevará por ejemplo caída solar que puede llevarla o incluso puede llevar con tanto mana blanco podría llevar incluso el confinamiento temporal menos mal que no vale ya reanima el altanak de acuerdo no está mal con el reanimador el rito de la polilla vale menos mal que todavía al menos tenemos respuesta tierra de turno venga voy a confiar en que no lleva mucho remo al masivo el rival que tampoco tenemos mucha más opción nos cargamos el altanak y hacemos que esto crezca y con la osadía también vamos a hacer que crezca bueno el ruba una carta extra vale de la habilidad de altanak y como pegamos más con la osadía voy a meter la osadía aunque pegamos menos simplemente por el tema de de que si tira el remodel masivo nos morimos o sea robamos una carta aunque perdamos las criaturas vale pegamos de 9 9-6 daña primero no daña primero no vínculo vital arroya e indestructible y rebatir uno venga va caída solar no me lo digas por favor no me digas que tienes la caída solar claro el talento hospedaje funciona bien en este mazo porque pones bastantes contadores está bien otra sinergia adicional vale esto es un poco a la desesperada supongo muele 4 cartas ha ido por ahí otro altanak atraxa vale virtud de la perseverancia yo supongo que tienen mano anti criaturas pero no los puede usar contra la guardiana y se devuelve a mano tierra azul blanca con la el desayuno al vuelo Alejandro buenas noches bienvenido que tal menos 3 menos 3 a la saqueadora gana 2 vidas vale está confiando en que no no lo matemos pero si pegamos 10 pegamos 10 y nos llevamos otra victoria con este con este mazo blanco verde de encantamientos que bueno lo que hemos visto o sea el mazo es un mazo que está bien que en un metajuego normal en el que se pudiese jugar de forma normal pues yo creo que iría bastante bien no es muy distinta a la verde blanca de encantamientos que teníamos antes por cierto que tengo varios mazos preparados con encantamientos pero ya no sé si jugarlos con tanta monorete ya los iremos viendo un minuto para que te haya gustado